Muchísimas gracias y nosotros continuamos acá en este mar de gente, este mar de revolución, un mar de la clase trabajadora que ha inundado en el día de hoy a Ciudad Guayana, acá en el Estado Bolívar, que en este momento es el epicentro donde se dice sí al apoyo del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y no a la injerencia internacional en la República Bolivariana de Venezuela. Está con nosotros un trabajador de la siderúrica de Lorinoco, Alfredo Maneiro. Explíquenos acerca de este apoyo que están brindando al Presidente de la República en el día de hoy, ¿cuál es su nombre y apellido? Johnny Andande, 32 años en la planta con los trabajadores. Hoy nos encontramos en la mano de nuestro Presidente, Obrero Nicolás Maduro, en defensa de nuestra patria, de nuestros salarios, los trabajadores, contra la guerra económica, contra el imperialismo yanqui. Aquí estamos los trabajadores y le advertimos a los oligarcas que si llegan a darle un golpe de Estado a nuestro Presidente, ni una gota de acero, ni una gota de petróleo para los oligarcas y el imperialismo. Aquí estamos, más de 60.000 trabajadores al frente. Y vamos para adelante, comandante Nicolás Maduro. En parte del ambiente que se vive acá, vamos a conversar con otro de los trabajadores. ¿Cuál es su nombre y apellido? Osvaldo Medrano, mi hermano, Osvaldo Medrano. Estamos para adelante con el comandante Maduro, porque de verdad es el único Presidente que dejó el comandante Chávez y estamos para adelante con él, guerreando y vamos a guerrear hasta el final, ¿oyó? Y el gobierno, el gobierno es nuestro, el gobierno es nuestro, es nuestro. Bien, parte entonces de las palabras de los trabajadores que se encuentran acá en el Estado Bolívar y tenemos otra persona que está por acá. ¿Cuál es su nombre y apellido? Jason Aramillo, Jason Aramillo. ¿Cuál es ese compromiso con la revolución por el cual en el día de hoy sales a la calle? Claro, estamos peleando para que nos metan 50% o nada. Somos la juventud, mi hermano, la juventud, la juventud que estamos reguerriendo con el gobierno y para adelante con el comandante Maduro y bórralo, ¿oyó? Bien, muchísimas gracias entonces por sus palabras. Nosotros continuamos acá en esta gran fiesta que ha llenado de color al Estado Bolívar acá en Ciudad Guayana. ¿Cuál es su nombre y apellido? Félix Márquez, trabajador del sector eléctrico, estamos aquí en la marcha en repudio a todos los actos y gerencistas de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Queremos paz. Venezuela es un país de paz. Esta marcha es una demostración de amor, una demostración de paz, una demostración de que queremos paz. Es un país de paz. Venezuela, ¡viva Venezuela! ¡Viva Maduro! ¡Viva Chávez! Bien, muchísimas gracias entonces y de este ambiente de color y de pueblo, volvemos el pase a Roseli. Roseli, adelante. ¡Viva Chávez! Gracias Alexander, nos encontramos aquí. Seguimos en la Plaza de las Banderas, donde en pocos minutos se llevará a cabo la marcha en respaldo al gobierno bolivariano. Vamos a seguir escuchando las impresiones de los trabajadores de las empresas básicas y del pueblo de Guayana. Un saludo, un saludo. Quiero enviarle un saludo a nuestro presidente, que venga para acá, para Guayana, que aquí tenemos las mujeres revolucionarias y que vamos a defender esta revolución, que vamos a luchar, te apoyemos a nuestro presidente, mi presidente, te queremos, te amamos. Aquí todas las mujeres, aquí todas las mujeres guayanesas de Guayana, te esperamos. Y estamos de pie en lucha, revolucionarias para defender esta revolución, porque esta revolución no nos la quita nadie. Esos yanquis que se vayan, aquí no los queremos, que se vayan las mujeres rastreadas con Maduro y con Rangel. Mi nombre es Lucila González de la UBCH de Palúa, aquí le decimos señor presidente, todos estamos a rodillas en tierra, señor presidente, no vamos a permitir que Leopoldo ni Machado inrumpa la constitución venezolana de la república, no estamos a rodillas en tierra para defender nuestro legado que nos dejó nuestro presidente, gracias, aquí estaremos hasta que siempre, viva Chávez. Y no volvele su nombre y apellido porque está aquí. Mi nombre es Yanis Ramos, soy UBCH de la Escuela Constitucional Nacional, estamos aquí en apoyo a nuestro presidente y decirle a ellos que nunca volverán a esto, aquí presentes en esta revolución y no volverán, el Estado Bolívar nos apoya al comandante, con las familias, 100% estamos apoyando a aquel comandante. Venezuela se respeta, no va a ganar. ¿Cuál es su nombre y apellido? Claro, Aysa, de la Escuela Marromeda Universidad, de la Escuela Constitucional Nacional, aquí estamos apoyando a nuestro comandante, que es la presencia de la patata, sube, 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 sube. ¿Qué opinión tiene de las declaraciones de voceros de los Estados Unidos? Le digo a los voceros de Estados Unidos que vengan a hacer paz, no a buscar guerra, porque aquí está un pueblo que va a defender esta revolución como sea y donde sea, que aquí estamos nosotros y que vean que el pueblo no está dormido, que el pueblo está dispuesto a pelear por su independencia. Nosotros, los chavistas, los maduritas, estamos aquí para defender nuestro país y no vamos a dejar que ustedes nos invadan. Estamos aquí en apoyo a nuestro presidente Maduro, no más injerencia de los Estados Unidos, estamos respiados con nuestro presidente, no vamos a dejar perder esta revolución que nos dejó nuestro presidente eterno. Ni Obama, ni Uribe, ni los pitillanqui venezolanos van a poder con nosotros, esta revolución llegó y no se queda, todos somos Chávez, todos somos Robert Serra. Aquí en Guayana estamos con Maduro y estamos con la revolución. A nosotros aquí en Venezuela nos respetan. A la gente, estamos unidos, estamos unidos todos aquí en el Estado de Bolívar, cerramos vidas con Maduro, con la revolución, todos somos Chávez, todos somos Robert Serra. Mi nombre es René Roberto, estoy aquí por el epipodio del presidente Néstor Maduro, apoyando la revolución, apoyando lo que los dos saben, porque no podemos seguir que nos sigan guarnivando a la gente de la revolución, de la gente de expreso, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, como son los compiladores de este país. Vamos a durar con esa gente, dura porque es imposible. Un orgullo para mí, que está presente aquí, saludar al presidente Néstor Maduro. ¡La gente, la Udo! Buenos días, mi nombre es Araguaya, Tienesí, y hoy están los estudiantes universitarios. Y hoy están los estudiantes universitarios. Y hoy estoy aquí apoyando todo el movimiento estudiantil, gracias porque aquí estamos jóvenes luchadores dispuestos a fomentar toda la Constitución Nacional, gracias al esfuerzo y al apoyo de Jacqueline Jiménez y el comandante Herrera. La disciplina de la conferencia de Estados Unidos y las injerencias. Gracias a la alcaldía, el municipio de Carolina, ¿dónde están? La brigada joven, el gobierno de Roberto Sierra. ¡Cierra, vámonos ahí, vámonos ahí, vámonos ahí para ver la gente de la alcaldía! Bueno, esto es algo que...